Ahora tenemos entre nosotros a la gran poeta argentina, a Gilbana Márquez, a la que le deseo que se recupere de todo y no siga apreciando sus maravillas. Como este poema titulado Contradicción, sos mis ángeles y demonios, sos mis lágrimas y mis risas, sacas de mí todas las frisas y mi calma estando en agonía, sos mi veneno y angíloto, como también mi pasión, donde suelto tu amor, todos mis vigores y prejuicios. Sos una contradicción constante, esas que al descifrar me llevan a la profundidad, donde ponerán al borde del abismo, por momentos, vos la paz y al poco rato, vos mi guerra, sos esa puerta giratoria que nunca termina de cerrar, donde nunca sé con seguridad, sin entrar para quedarme, o salir para allá no estar. Mi mente lo sabe todo, quiere huir para allá, para, pero mi alma le sigue gritando, y no hay día que no te sientas, ni hay ratos que escapes de ella, ni siquiera por la puerta trasera, porque de tu mano está mi felicidad. Saltos voy caminando, ni esperar nada a cambio, solo aquellos que puede estar a diario, con tus obfuscaciones y serenidad. Y te echo y me echa, sabiendo que no podemos soltar, porque con vos me siento querida, y vos envides tu libertad. Orillado en tu alma estoy, con mis ángeles y demonios, con el venero y el antídoto, caminando mi territorio. Donde ambos avanzamos solo porque queremos estar. Donde ambos avanzamos solo porque queremos estar. un fuerte abrazo Silvana y recupérate pronto